Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a un nuevo unboxing Vamos a checar que mandaron nuestros amigos de Kamite, comenzamos Ya fuera de la cajita, vamos a checar, vamos a checar Vamos a poder darle ahora sí una lectura final a The Last Ronin, este es el tomo número 5, portada F Tenemos también el volumen 4, aquí está, volumen 4, portada F también, wow Splinter O sea con esto le vamos a hacer reseña para finalizar esa historia Tenemos lo nuevo de los Simpsons Comics, cuando los bongos colisionan es el número 5 Especial número 5, es una portada a doble vista, se ve genial, estamos con este lado Tenemos la continuación de Stray Dogs, Días de Perro Esta es la portada A, vamos a ver a este lado Tenemos el Spawn número 301, portada E, luce espectacular, es una Virgin Cover, es decir, no tiene nada de texto También de Spawn tenemos consecuencias Dice que recopila del 302 al 307 para darle continuidad a la lectura después del 301 Perfecto Y tenemos el despertar número 2 de Calimán y el Valle de los Vampiros número 4 Excelente, vamos a empezar con nuestras reseñitas Chavos, no se despeguen de aquí de nuestro canal Para que estén al tanto de todo lo que salió Y también pues chequen de qué va cada una de estas historias Y se animen a conseguirlos en la tienda en línea de Camite O en alguna sucursal si las tienen cerca Bueno, nos vemos en otro video y pronto las reseñas Bye bye Y también Música 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 Música